Un gran número de latinos del país gasta la mitad de sus ingresos en el pago de deudas, en especial los mayores de 50 años. Esto se debe a varios factores y la organización sin fines de lucro, AARP, que realizó la encuesta, nos explica. El hecho de que las personas están teniendo que solventar gastos con una inflación altísima, muchísimos tienen condiciones médicas que los llevan a endeudarse de una manera u otra para poder tratar de mantenerse saludables a ellos mismos o a un familiar o situaciones de desempleo. Entonces, esas son las tres causas principales. La encuesta revela que el 75% de los latinos mayores de 50 años tiene algún tipo de deuda y uno de cada cuatro de ellos dice que su nivel de endeudamiento es un problema serio. Y las deudas de tarjeta de crédito son las más comunes entre los latinos, esto según AARP. Lo único que están haciendo es haciendo el pago mínimo requerido todos los meses. Esto resulta en que estás pagando intereses altísimos y que si bien pagando ese mínimo que te requiere la tarjeta que pagues todos los meses, eventualmente vas a amortizar la deuda, te va a llevar fácilmente más de 10 años en hacerlo. Si usted es una de esas personas que está endeudada y no sabe qué hacer, lo primero que debe hacer es un presupuesto realista que se ajuste a su realidad. En la medida en que tú sepas cuánto está entrando y cuánto está saliendo, ya tienes una visión global de cuál es tu situación. Ahorrar, así sea, una cantidad mínima es de suma importancia, ya sea para su cuenta de retiros o en caso de una emergencia o hasta para sus vacaciones. Cuando no tienes para unas vacaciones, cuando no tienes para tu jubilación, para gastos de emergencia, eso te produce ansiedad, eso te produce estrés y para nadie es secreto que todo eso redonde en tu buena salud. AARP ofrece una herramienta gratuita y en español para usted poder crear un presupuesto. La encuentra en aarp.org-moneymap. Y ahora que está por comenzar la época de compras navideñas, no se sientan forzados a dar un regalo si no están en condiciones de hacerlo. O sean creativos para no gastar tanto, como por ejemplo, cocinar algo o una manualidad en casa. En internet pueden encontrar muchas ideas. Espero que estos consejos le ayuden a salir de deudas y mantener una salud financiera. Le informó Arlen Fernández.